Estadio Defensores del Chaco, la primera al 29, Gabriel Urdaneta, Ejusto Vilar enviaba tiro de esquina, a balón parado era José Rey, al 33 nuevamente Vilar y el único tanto al 52 luego del movimiento desde la esquina, Carlos Gavarra batía al arquero Gilberto Angelucci para dejar el 1 por 0 final. El 11 Guaraní va contra Colombia el 9 de octubre, este mismo día los virotintos reciben a Brasil.